Hola, 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 sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de cine con Francisco Maldonado por aquí en Giorgi Internacional. Comenzamos con los cines de la República Dominicana, en donde se estrena la producción cubana Plantados, la cual es dirigida por el destacado realizador Lilo Villaplana, quien trabaja con un guión escrito junto a Juan Manuel Cao y Ángel Esteban Prats, entre otras intervenciones en las que se incluye las del propio realizador. La película es protagonizada por Carlos Acosta Millán, Jerry Bassan y Jeffrey Batiste, entre otras figuras. Aquí vemos la historia de un grupo de prisioneros cubanos que viven grandes e inclementes torturas en una prisión cubana muy popular de la época, los que con el transcurrir de los años comenzarán a sacar factura a uno de los torturadores que les hizo la vida imposible en esa época. La película realmente tiene un lenguaje visual un poco fuerte, pero respaldado por una estética muy apropiada para la ocasión. Siguiendo con la República Dominicana, se estrena localmente la producción Freaky, la que es dirigida. Ahora, Estados Unidos, tenemos el estreno de la peculiar película de ciencia ficción Voyagers. Nuestra recomendación streaming de la semana recae sobre la serie exclusiva de Netflix, Los Irregulares. Si quieren tener todo este contenido y mucho más en detalle, lo único que tienen que hacer es visitar el sitio musicacinetv.com, lugar que actualizamos todos los días con informaciones de interés para todos ustedes. También agradeceríamos mucho que nos sigan y se suscriban al canal Francisco Maldonado Blog Música Cine TV, en donde abundamos constantemente sobre todo lo que tiene que ver con series, películas e informaciones de interés. Ahora, les dejaremos en compañía del tráiler de la semana. El que corre, continúen disfrutando del contenido ameno y dinámico de Giorgio Internacional.